Gisigo, Gisela y las nativas Te quiero tanto en mi silencio Oigo un gemido de tu voz me reclama Vida, te quiero tanto Ven que me muero si no estás Vida, te necesito Ven que me muero si no estás 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 Vida, te quiero tanto en mi silencio Oigo un gemido de tu voz me reclama Vida, te quiero tanto Ven que me muero si no estás Vida, te necesito Ven que me muero si no estás Ven, 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 ven Ven que me muero si no estás Ven, 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 ven Ven que me muero si no estás Música Ven, 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 ven Ven, 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 ven